Con gorra en la playa, cosas que uno nunca espera ver, pero los tiempos cambian Con gorra en la playa, con blin blin en la playa, con blin blin en la playa, con gachos Y con lentes también está Cosas que uno nunca espera Suave la marea, suave Siendo las 3 de la tarde, un primero de enero del año 2023 La playa está exageradamente llena, la señorita voltea y lo confirma con una sonrisa Hay bastantes negociantes, estamos en la parte que colinda con chorrillos Está benditamente helada Ay, 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 ay Familias, parejas, grupos de amigos Está exageradamente helada Ay, miren mi mano al bolsillo Vamos a ver qué están haciendo por ahí Y como estamos con una ola, vamos a mojar la cámara Tío, recomendarle venir temprano porque ahorita hace frío Vamos a lanzarlo Que venga la ola, que venga la ola, que venga la ola Que venga la ola, que venga la ola La sumergieron